22 muertes se contabilizaron en el estado Carabó durante este fin de semana. Dejemos que Jack Mivel Rosa sea quien nos amplíe los detalles de esta información. Así es amigos, tengan todos muy buenas tardes. 22 decesos se contabilizaron en Carabó durante este fin de semana. Un cuádruple homicidio se registró en el barrio Monumental, al sur de Valencia, cuando sujetos desconocidos irrumpieron en una celebración y dispararon contra los presentes. En el hecho murió un niño de 6 años. Sus familiares relataron lo sucedido. Pasó un carro, lanzó tiros a todo y en ese momento murió mi primo Antonio. Murió el sobrino de él, hijo de mi prima, la propietaria de la casa. Y otro primo está herido. Cuando se forma un problema es uno lo primero que corre para traerlo para aquí, para el hospital. Las muertes se contabilizaron entre el viernes a las 6 de la tarde y el lunes a las 6 de la mañana. Del total 11 homicidios ocurrieron en Valencia, 3 en Diego Ibarra, Libertador y Los Guayos, 1 en San Joaquín y Carlos Revelo. Es la información que manejamos por los momentos. Con esto devolvemos el pase a los estudios a Caracas.